¿Dónde estás amor? Quiero saber de ti ¿Qué sos Suárez? Hoy chicos me siento feliz, contento, renovado y súper relajado porque después de muchísimo tiempo, después de haber correteado por casi dos años recién puedo tener en las cámaras de RBW Televisión y qué novedades para mí una persona muy elocuaz, muy locuaz por cierto estoy hablando de nada más y nada menos de alguien que ya tiene mucha historia dentro del, por así decirlo, periodismo a nivel local tanto deportivo, informativo y también conduciendo programas al mediodía yo quiero saber, ustedes quieren saber quién es, obviamente que sí su nombre es Dennis Reatec y probablemente no lo conozcan pero más conocido como el popular Billy Boy Dider, vamos a conocerlo Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Por fin puedo tenerlo después de cinco años de haberlo perseguido ni a mujer perseguía así, pero lo hice con este caballero Dider, por favor, un fuerte aplauso para el gran Dennis Reatec y popular Billy Boy Don, yo te voy a decir como siempre te digo Don Billy, bienvenido y muchas gracias por aceptar estar frente a las cámaras de Qué Novedades ha hecho una entrevista conmigo que para mí es un privilegio Gracias, gracias, es un gusto compartir con cada uno de ustedes a través de Qué Novedades estamos para conversar con usted, Carlos Claro, justamente yo cuando te comento, antes de conocerte o antes de ingresar a ARBW de televisión yo decía, ¿Quién es ese personaje? O sea, te veía en la televisión, ¿no? Después me di cuenta que no eres nada serio Lo que aparenta ser es una locura total Pero Don Billy, tú ya tienes mucho tiempo en este rubro, por así decirlo, de la comunicación En este caso, poniéndole en grandes términos, periodismo local ¿A los cuántos años usted ha ingresado en este mundo? Porque usted me estaba comentando que anteriormente desde muy pequeño tenía afición por esto No, sí, esto es una gran historia Uno nace con un don, ¿no? Con un don, claro Y esto no es como un hechizo Como se puede decir hechizo Porque muchas veces nuestros padres nos inculcan para hacer esto No, yo nací con este don Yo agradezco a Dios Porque realmente me ha permitido, me ha dado De ser lo que soy ahora, ¿no? Yo desde niño he sido aficionado a la música Me gustaba la música Yo en el colegio era todista Hacías de todo De todo Yo era músico, director de la banda de música de mi colegio Hasta bailarín Era brigadier general Era todo en el colegio, ¿no? Y de ahí nace Nace esta historia Y luego yo una vez Cuando yo era en el colegio Ya quinto año de secundaria Hacíamos nuestras locuciones Había un sistema de altoparlantes La voz del pueblo Del distrito de Morales Que todo Morales se escuchaba Se instalaba un parlante Que manejaba la municipalidad Claro Y nosotros éramos a cargo De este sistema de altoparlantes Con otro amigo También que es profesor Y se dedica también a la locución Claro, como en algunas localidades También hasta ahora se sigue viendo eso Verá, se da distinto tipo de comunicados Etcétera, etcétera Pero nosotros te hemos visto Como dices tú, ¿no? O usted en este caso Ha hecho de todo Ha estado en radio Ahora está en televisión ¿Cómo así usted ingresa a trabajar en la...? Porque hiciste radio en primer lugar, ¿no? Sí ¿Cómo así ingresas a la radio? Yo ingreso a la radio en el año de 1988 Yo estuve trabajando en un hotel En esa época Pero no dejábamos la locución, ¿no? En las noches hacíamos locución En la voz del pueblo del distrito de Morales ¿No? Y no íbamos perdiendo Una vez que yo salí del colegio En el año 1985 Me dediqué a otra rubro Pero sin dejar la locución Fíjate que en esa oportunidad En el año 1988 Mi amigo Que trabajábamos juntos Ahí en el sistema de altoparlantes Me dice Billy Boy Me dice Ñaño Ha llegado un gerente Justo él también estaba trabajando en un hotel Me dice Ha llegado acá Para hospedarse Y necesitan locutores Ahí en Picota Yo le digo Ya de una vez Conecta Después para ir a trabajar ahí Oye Se conecta Y ahí nace Para trabajar en radio Justo ese año 1988 Empezamos a trabajar En radio El Dorado Ahí en la provincia de Picota En la provincia de Picota Y en el distrito de Picota Obviamente Pero Pero Don Billy Justo el mundo Te conoce Como Billy Boy Hoy de repente en la calle Nadie te dice Por tu nombre Que es Dennis Reategui Como así nace este seudónico Porque Billy Boy Es el personaje Como así nace esto Muy bien Esto nace Cuando éramos en el colegio Todos queríamos ser famosos De muchachos Pues De muchachos En esa época Los cantantes Por decir Yo te hablo George Wem Rhodes Stewart Los rockeros de la época Los rockeros de esa época Grandes Billy Idol Billy Idol Todos esos artistas Esos cantantes Y todo el mundo decía Yo voy a ser por decir George Michael Yo voy a ser George Wem En fin Y yo pues decía No Yo no voy a copiar El nombre de un artista Si no Yo tengo que crear Mi propio Tu propia marca Mi propia marca Decía Billy Idol Decían otros Billy Idol Tantas cosas Entonces yo decía Caramba Tendría que buscar otro nombre Para no copiar De otros Entonces de ahí nace Billy Boy ¿Qué significa Billy Boy? El chico Billy ¿No? Porque Boy en inglés es Niño o chico Chico o niño Entonces yo digo Billy Boy Y todo el mundo me llamaba En ese tiempo Chico Billy ¿Me entiendes? Chico Billy me llamaba Y de ahí poco a poco Iba naciendo ese Billy Boy Billy Boy Billy Boy ¿No? Billy Boy ¿No? Y de esa manera nace Hasta ahora Desde ya Cuando era en el colegio Todo el mundo me llamaba así De Billy Boy O el chico Billy El chico Billy Pero en ese caso pega más El Billy Boy ¿No? Porque también es medio gringo Le veo a usted Nada moreno No, no, no Don Billy Entonces ha estado buen tiempo En la radio También ha sido como dirigente Deportivo Claro Comentarista Deportivo O sea Por así decirlo Te has paseado Por todo lo que tiene que ver En cuanto a comunicación Sí He trabajado con Con grandes personalidades De la televisión De la radio Por decir Este Trabajé con El finado Juan Eduardo González Singa Trabajé como de cinco años Con él O sea He aprendido mucho De estos amigos Profesionales Lo que era El periodismo Juan González Singa De igual manera También este Mario Vázquez Ramón Amaringo En lo que es Al periodista Al periodismo deportivo Con grandes ¿No? Como Luis Humberto Hidalgo Sánchez Winston Hidalgo Gente que ha sonado Claro En esos tiempos De esa manera Yo quiero agradecer A Wilson Quevedo Chávez Que me ha dado Esa oportunidad También De formarme Me ha enseñado bastante Lo que es Para poder narrar Programa deportivo Porque no es fácil Porque tienes que No es fácil O sea Yo soy todista Sí Podemos decir Lo poco que he aprendido Lo puedo este Desenvolver y desarrollar Ahora lo que soy Yo puedo narrar Partido de fútbol Voleibol Pelea de mulas De igual manera Pelea de gallos Sí Pelea de gallos También animaba En los coliseos Yo estoy río Empezó que Haciendo los coliseos No Yo animaba Todo esto Y de verdad Doy gracias Hasta pandillas Hasta pandillas Claro No La fiesta patronal Las fiestas patronales De igual manera Yo fui animador De equipo de sonido De grupos musicales Aquí en la selva Uno yo Cuando va teniendo Su edad Ya no es igual No No es igual El trabajo Uno va bajando Ya nuestra potencia Por más que Decimos Cuando uno Ya tiene A veces Muchas veces Queremos ser jóvenes Pero no Uno va bajando Nuestra potencia A medida Que uno va a tener Las energías Y de esta manera Ya no animas Como debe de ser Como quisiéramos Como otros quieren Para animar Dice corriendo No Bueno Ya no da nuestra lengua También Claro Obviamente He tenido Esa gran oportunidad De hacer televisión En el año Dos mil Once Dos mil Once Y de ahí no parado La televisión Y de ahí no No paré De ahí nos dieron Fíjate Nos dieron Un gran amigo Nos dieron En una oportunidad Dos canales de televisión Para manejar Dos Dos canales de televisión No Y realmente De ahí Entramos en un proyecto ¿Qué tal si hacemos Un noticiero? Pero ¿Quién va a ser El conductor? Hasta que un día El dueño del canal De televisión Me dice Billy Boy Tal Julano No va a venir ¿Por qué usted No viene a hacer El noticiero? Pucha Yo le digo Yo no tengo camisa No tengo camisa No tengo corbata No Billy Boy Con lo que tenga Es una camisa Y Gus tenía Una camisa Blanquito Que eso nomás Me ponía De siempre Y con eso Empecé El noticiero Increíble Pero cierto Y de ahí Le gustó Al propietario Del canal de televisión Y me dijo No Billy Boy Tú nomás Se vas a hacer El noticiero Ya no Es pata Ya no Por irresponsable Ya son dos veces Que me está fallando Entonces Usted asume La responsabilidad De la conducción Del noticiero Y eso De esa manera Yo incursioné En el mundo De lo que es La noticia La noticia Si usted No está formado No está preparado Amigo Que me está viendo Ya no servimos Para nada Yo siempre digo Así Tiene que formarse Tiene que tener Un título De profesión Para que pueda Ocupar un cargo Sin la preparación No somos nada Hay que estudiar Jóvenes Prepárense ¿No? Y de esta manera Vamos a hacer algo Importante Dentro de nuestra Sociedad Exactamente Sabias palabras Don Billy Muchísimas gracias Nuevamente Y no olviden ver Las movidas De Billy Boy De lunes a viernes De 10 a 12 Del mediodía Y el noticiero De lunes a viernes También de 7 a 9 De la noche Don Billy Muchísimas gracias Nos vemos pronto En qué novedades Conozco su cara Su pelo Sus ojos Su manera de andar Y sus gritos de loco Conozco su olor Y aunque taten mis ojos Escuchando su voz Yo jamás me equivoco Conozco su casa Su cuarto Su cama Su peluche Que duerme Te gana